Música 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 Hermosa fiesta Que nos vamos a pasar grande hombre Queríamos felicitar enormemente por allá La quinceañera, que se encuentra de fiesta Se encuentra cumpliendo un año más De la vida deseándole el mejor de los éxitos Hoy y siempre hoy siempre por ahí alegrando el ambiente con su música, Andy García la borrachera directamente desde el bello lugar de Lubiano Saúl, para todos ustedes mi gente bonita que está ya diciendo saludita de la buena, vamos a seguir avanzando con la música y queremos que la pasen bonito por ahí, para los que están conseguiendo los grandes alimentos, pues den provecho, para los que vienen llegando por ahí, hay varios espacios disponibles para todos ustedes, así que pues no hay que aprovechar por ahí los espacios disponibles para todos y que además ustedes queremos que se la pasen bonito, sea una tarde inolvidable, así que pues vamos a empezar con otros temas que vienen por acá dentro del repertorio, los muchachos para toda la gente bonita que ya está por ahí presente, para los que vienen en el camino, pues hay que apresionarle al plazo porque esto se va a poner bonito, se va a poner se va a poner color de hormiga, así que vamos a empezar con otros los temas que vienen por acá dentro del repertorio para todos ustedes mi gente bonita que no hay que que se la estén pasando bonito a uno, gracias muchachos y si se escuchan eso y si se escuchan eso y si se escuchan eso que te ha ayudado que te ha usado un pedazo de la toma No, no, no. Salí de inflexión, el semín de sus familias. A quien libera, por falta, y del hijo del gozo interior. No lloran desde el mirar, como siempre fuera verano. En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños Lo llevaron a Palacio, policías y peregras de él En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños En la sazón de Júlita lo aprendieron los judaños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!